Nosotros consideramos que también tenemos que aprovechar esta oportunidad para fortalecer el subsistema de transporte de taxis y remises, actualizar las ordenanzas, la creación de la mesa de trabajo para que puedan hacer trámites de forma más ágil, de la misma manera que todas las modificaciones tributarias que tienen que ver con poder igualar esta situación, el tope de tarifas y la posibilidad que tienen hoy los taxis y remises también de poder hacer que esa tarifa sea inferior a ese tope, cuestiones que obviamente atendemos frente a charlas que se vienen dando durante todo el año. ¿Todos los taxis y remises van a poder funcionar dentro de estas aplicaciones o se va a poner un límite también? Van a poder hacerlo y las aplicaciones puras, por decirlo de alguna manera, se van a autorizar el 50% de los activos hoy de taxis y remises. Hoy activos tenemos alrededor de 700 y pico, por lo tanto se van a poder autorizar alrededor de 300, 350 aplicaciones. Tenés que regular de alguna manera, porque no puede haber un Uber por ciudadano, si o si se tiene que garantizar que la movilidad sea rentable, de la misma manera que cuidar el subsistema de transporte público que tenemos en la ciudad. El control es algo que obviamente nosotros al Ejecutivo, con el seguimiento desde el Consejo, es lo que le estamos pidiendo con la Comisión de Seguimiento. Como así también nos adelantamos y tenemos propuestas que vamos a trabajar en los próximos días con respecto al carnet de conducir. Hoy ya está en un momento colapsado. Imagínense en esta situación todas las personas que quieran buscar su carnet profesional para poder trabajar en las aplicaciones. Consideramos que eso hay que preverlo, no hay que ir detrás de la pelota y queremos trabajar en eso también. ¿Esto va a implicar reforzar obviamente el sistema que hoy está vigente? Reforzar el sistema que hoy está vigente, garantizar agilidad para el tema del carnet de conducir, que hoy ya es un problema para la ciudadanía común. Imagínense ahora a partir de la autorización de este subsistema de transporte.